Doy gracias a la vida y no le pido más Por coincidir contigo entre tanta gente Si usted lo quiere yo la vuelvo a ver Hablar contigo siempre es un placer Tenerte en mis vasos, me muero de ganas Pasar por tu casa este fin de semana Y acompañarte hasta que salga el sol Poniendo a prueba la imaginación Pensando en tus labios me matan las ganas Te juro que no consigo mi vida si me faltas tú Tratando de hacer un junte con este productor Que ustedes miran que no han escuchado su nombre Ya ha hecho unos cuantos hits Y ya bueno decidimos hacer algo juntos Y estamos haciendo una super producción Una super bachata para el caballo aquí Mauro A la bestia de esta Tomando un cafecito Para darle energía al día Lo que viene es candela Muy bueno el tema Es Dentro de la mejor Gracias.